Bienvenidos amigos a la segunda parte de Zombies de la tercera temporada Estamos en esta ocasión y aquí traigo a mis compañeras, no se preocupen Siguen con vida, siguen bien, ya que ustedes se enojan Oye, Sergio, ¿por qué los pierdes si son tus equipos y todo? Vamos, 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 vamos Ok amigos, ya estamos aquí, voy a cuidar a mis compañeras que no sé dónde van Vengan para acá, por favor Pero bueno, vamos a ir a conseguir más, como ustedes vieron, sí las traía al inicio del video y todo Pero con... ahorita que llegamos aquí, se fueron Entonces está un poquito extraño eso, pero no se preocupen Ahorita vamos a ir a conseguir más Pero primero vamos a ir por esta caja que es de los Merrywears Me habían dicho que lo querían con mucha acción este video y todo Y estoy tratando de hacer esto, me dijeron Oye, ese Edgar es igual a la temporada 2 y todo Pero no, estamos mejorando poco a poco A ver, déjenme ver si lo puedo... oh, perfecto 5 ítems, oh, wow, wow A ver, me dio este francotirador, minigun Oh, no puede ser, algunas no tienen, otros sí A ver, armas Ok, me dio bastantes cosas Está un poquito extraño, pero está bastante bien Ya que eso nos funciona a nosotros también Y no sé si recuerden, pero esos jips que están ahí sí funcionan Y vi muchos comentarios de que, ah, qué bueno Edgar, qué bueno que lo trajiste Ya lo estaba extrañando y todo, de verdad les agradezco todo el apoyo Ya tenemos más de 3000 likes en el video en un día Así que espero el mismo apoyo en este Ya vine, ya vine Uy, 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 uy No, están bien, están bien, están bien, dígame que sí Venga, 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 venga Vamos, vamos A ver, a ver, tengo uno Tengo uno Aquí hay más, aquí hay más Vamos por ellos Señorita Conmigo, por favor Perfecto Vamos por el otro Ojo, 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 ojo Oh, la hacen hasta señal No, 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 no Hacen hasta señales y todo Hay zombies que son bastante veloces Hay que tener cuidado con eso Bueno, es que tengo esta Iren, vamos a utilizar esto Vamos Pum Oh, no puede ser Rápido, rápido, rápido Rápido, vamos, vamos Ok, hay un vehículo de carga Vamos a ir por él Otro de los Merryweater Ya saben que ellos Si no nos Si no les quitamos las cosas que tienen Nos las quitan a nosotros Entonces hay que hacer esto rápido A ver, vamos a ver cuántos caben Creo que caben Uno, dos, tres, nada más Uy, a ver, a ver Rápido, rápido Rápido, súbanse, por favor Espero, no, si, si cabe otro Miren, de la parte de allá Y uno se va a tener que quedar Lo siento mucho, amigo Ah, tendrás que quedarte aquí Si, miren, no cabe Ya no puedo subirlo A menos que consiga otro vehículo Pero va a ser bastante difícil Conseguir uno Uy, no puede ser, amigos ¿Qué hago aquí? ¿Me lo llevo? ¿Lo dejo? Pobrecito Bueno, amigos Lo dejaré aquí a esta persona Lamentablemente No me lo puedo llevar Porque no cabe Miren, ya estamos llenos Me va a seguir y todo Lo siento mucho Voy a ver si puedo conseguir Un refugio Dejar a estas personas Y ahorita Regresar por él Si es que sigue vivo Lo siento, de verdad Lo siento mucho Espero se vaya a un lugar alto Que se refugie Creo que tiene suficientes balas Vamos a buscar un refugio Por esta zona A ver si por si acaso Llegamos a encontrar otro vehículo Que es bastante necesario O esperen Ya será Momento de llevarlos En el avión No sé si sea El momento correcto De llevarlos Pero sería muy Buena idea Llevarlos ya de una vez A lo que es El barco Pero no, esperen Mejor un poco a poco Ya que las otras dos personas Que vienen conmigo Tampoco no se quisieron subir Está completamente Solo todo esto Sigamos con nuestro camino Se está llenando de zombies Toda esta zona Está un poquito peligroso Pero seguimos Miren Hay un carro rojo por aquí Ahorita vamos a ver Si lo podemos hacer algo a él Vamos por acá Con mucho cuidado Miren Vamos a ir a A observarlo A ver que hace Y sirve que acabamos con él Porque ellos también Traen armas Que nos pueden funcionar bastante Sigamos con nuestro camino A ver Tenemos que irnos por aquí Uy, uy, uy Ya me llegó un semáforo De hecho no había visto Esto Que todos los semáforos estaban Parados Estaban en rojo Wow, eso no lo había visto Es algo nuevo Es algo nuevo Esto que están implementando En el mod Que creo que lo actualizaron Un poco Y está bastante Pro Está bastante chido Y se van a preguntar Oye, ese tío ¿Por qué no ha subido policías? El mod está teniendo errores Porque van a sacar Una nueva versión La 4.0 O 0.4 Entonces Va a tardar Un poquito Tal vez vamos a En la próxima semana Ya hay un video De policías Pero por el momento No amigos Porque se está actualizando Oh Qué agresivos Aquí la gente Y todo Súbete, súbete rápido Los zombies Son súper veloces Algunos tienen como Velocidad infinita Y no sé Miren cómo Corren de rápido Oh A la gente Que venía en el carro rojo Se la están comiendo Los zombies Recuerden Oh La cantidad de zombies Que hay allá Recuerden que esto es un juego No es nada De la vida real Ni cosas por el estilo Es un simple videojuego Pero con un mod Miren la cantidad De zombies Que hay aquí No puede ser Está increíble Todo esto Vamos por aquí Vamos, vamos Como que salen De los hoteles La gente que estaba viviendo Ahí como que se infectó Y todo Sigamos con nuestro camino Tenemos que conseguir Cajas amarillas Tenemos que conseguir Agua ¿Cómo estamos de agua? Ok Estamos más o menos Pero Quiero que por aquí Hay una tienda Así que vamos a ir para allá A ver que podemos conseguir De comida Porque ya somos Cuatro personas Conmigo Traigo tres Pero conmigo ya somos cuatro Entonces si necesitamos recursos Para que Podemos sobrevivir Porque si no ¿Qué vamos a hacer? Rápido esto rápido A ver si me cubren Unos me dijeron Que les gustó mucho esto Y a mí también me gustó Porque es como Si fuéramos un soldado Entonces está bastante padre Vamos a guardar esto Ahí está, ahí está Me están cubriendo Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos No se preocupen amigos Yo les voy a dar Comida a ellos Escucha un zombie Escucha un zombie Cuidado, cuidado, cuidado Cúbranse, cúbranse, cúbranse Vamos a la camioneta Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Corren Vamos, vamos, vamos Los cubro, los cubro Vamos señorita Está agarrando ahí Unos chetos Vamos, por favor Súbase No, esta señora No, no, no Rápido Y ahorita Recordando Cuando pasé Por el Santos Custom Vi como un tipo Gabinete Algo así Entonces voy a regresar A observarlo Ya que se me hizo Un poquito extraño No sé si sea un refugio Y nos acaban De ponchar la llanta ¿Cómo es que se ponchó La llanta Si nadie tiene armas? Imagínense Que los zombies Fueran inteligentes Si tuvieran armas No duraríamos mucho Eso creo que Estaría bastante genial Pero sería bastante difícil Vamos para allá A ver de que se trata esto Vamos, vamos, vamos O tal vez Era una simple ilusión Que yo vi ahí Y no hay ningún refugio Y amigos Les vuelvo a repetir Lo de los policías Yo sé porque Algunos me van a decir Aquí en los videos De que por qué no he subido Es por eso Porque están actualizando El ES LPCRF Entonces Va a salir la nueva versión 0.4 Con mejoras y todo Miren, aquí es donde Yo les comentaba Wow Esperen 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 Y por aquí ¿Por dónde entramos? Está completamente sellado Todo No quiero dejar Mis compañeros Afuera Vamos a ver Cómo podemos entrar Oh, ya sé Ya sé Ya sé cómo vamos a entrar En caso de que no se pueda Lo quiero dejar Adentro del refugio Ya que con eso Me puedo llegar a salvar Vamos Son bastante agresivos Mis compañeros Sí, 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 sí Oh, perfecto, perfecto No, no cabe Bueno, está bien, está bien Aquí lo vamos a dejar Al cabo no se pierden Miren la cantidad de zombies En la parte de aquí adentro Me voy a bajar Me voy a bajar Por patria Por la patria Vamos, vamos Vamos Gracias, gracias, gracias Uy, uy, uy Escopeta, escopeta Esa es la buena Miren Vamos Ahí perdonen El contenido Súper gráfico Pero Pero pues Son zombies Entonces Así se trata esto Como saben Es un videojuego Como les vuelvo a repetir No es nada Pegado a la vida real Ni cosas por el estilo Bueno, vamos para abajo A investigar un poco más La zona Vamos con bastante cuidado Que no vaya a haber Ningún zombie por aquí Por favor Ok, todo está tranquilo Al parecer el zombie Que andaba aquí Ya subió Cuando andábamos Nosotros por allá Ok, perfecto Perfecto, perfecto No sé si esto está abierto Ok, está cerrado Me gustaría que estuviera abierto A ver si está la persona Que arregla los vehículos Que se haya escondido ahí Por seguridad Puede que llegue a estar ahí Pero lo dudo Lo dudo mucho Vamos a observar un poco más Por acá arriba Ok, esto es como un tipo Para cubrirse En caso de que venga gente Y nos quiera hacer algo Está muy bien Todo, está muy bien Alcanzo a ver Algunos zombies por aquí Ok, ok Hay una puerta Abrete sesamo Abrete Perfecto Al parecer pensaban En toda esta gente Dijo No, no, no No vamos a dejar Nada, nada Para que empiece A meterse los zombies Vi que muchos me pidieron El link del mod Así que se los dejo Aquí en los comentarios Para si se lo quieren descargar Vi que este Me mandaron Eh Mensajes Y oye Edgar ¿Cómo lo descargaste? No, 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 no 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 ¿Qué le pasó a mi equipo? No me digas Que se cayeron Desde allá No puede ser No, equipo Mi equipo No, 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 no Los he perdido No puede ser Eran buenos Eran Eran excelentes Ah Ni modo amigos Ni modo No importa No importa Bueno, si importa Pero ¿Qué voy a hacer? Ya no los puedo sobrevivir Tendré que huir de aquí Ese vehículo que tengo Ya no me funciona Tendré que salir de la zona A encontrar otro Así que Vámonos en búsqueda Aquí lo voy a dejar Porque no lo quiero perder Está bastante bonito Bastante bien todo Por ahí no puedo salir Vamos a ver si por acá puedo salir Vamos Que sí Dime que sí Ahí lo voy a dejar Porque No, por aquí tampoco No puedo salir ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde puedo salir? Mira, aquí hay munición De armas Aquí también Estoy buscando la manera De salir de este lugar Para enfrentarme Con los zombies ¿Cómo es que se están metiendo? ¿Cómo es que De un momento a otro De carros? Ok, a ver Que alguien me explique Por favor ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto Posible? ¿Cómo? ¿Cómo es que está sucediendo Todo esto En un momento Que me salgo Y de repente Ya hay cosas nuevas? Ok, puedo reparar Ese vehículo Pero no lo voy a poder Sacar de aquí Entonces Trataré de salir Y voy a buscar Otro mejor Escucho la policía Escucho la policía Eso No sé si es bueno Tal vez ya está llegando ayuda O simplemente Son las sirenas Que quedaron encendidas Después De este atentado De zombies Contra la gente Que la verdad No sé de dónde Ok, ok ¿Qué me está pasando? ¿Qué? No, 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 no Uh, viene un zombie Viene un zombie ¿Cuál es el que está gritando? ¿Cuál es el que está gritando? Hay que tener cuidado Con esos gritones Uno se pregunta ¿Por qué gritan? Pues no lo sé ¿Por qué gritan? Solamente están gritando Siempre todo el tiempo Con cuidado Con cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? La veo, la veo, la veo Uy, cuidado Corre Esperen No me digas No, no puede ser Este está increíble Wow Al parecer me dieron Como vehículos Así de Que hay en GetOnline También Aquí en el juego En modo historia En este mod Como les digo Lo actualizaron un poco Entonces hay cosas nuevas Pero está bastante cool Esto Miren Es como Tipo Tanque por atrás Y por adelante Es una camioneta Wow Está bastante padre Pero en esta ocasión Esperen Déjenme guardarlo Lo he guardado Y dice que no tengo Ninguna persona Ah, esperen Ya recordé La persona que se quedó Allá Con el arma ¿Recuerdan cuando Recogimos a las cinco personas? Bueno, tres Me puede traer tres Y eran cuatro Entonces déjenme ir por allá Lo malo que estoy viendo De este camionzón De este camioneta Troca No sé como ustedes le quieran decir Es que casi no corre Es muy, muy, muy lenta Vamos por aquí Vamos por aquí Checando toda la zona Vamos a ver Si la persona sigue bien Si sigue con vida Ok Creo que me puedo meter por aquí Creo que ya se dio cuenta Creo que ya se dio cuenta Es la señora de hace rato Sigue corriendo En serio Son las señoras Miren Siguen corriendo Ya la mordió un zombie Ya la mordió un zombie Es en serio Me acabo de encontrar Ya la mordió un zombie Esperen Vienen los del carro rojo Por mí O van por Los demás personas Los puntos azules A ver Ellos se dirigen por ahí Van a dar vuelta Ok, ok, ok No, 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 no Vamos, vamos Rápido Lo que me gusta de esto Es que nos podemos subir aquí Y agarrar el arma A ver Creo que sí podemos agarrar el arma Ahí está Ahí está, ahí está Perfecto No, no Les dije, les dije Acabaron con el punto azul Que iba por él No puede ser Qué malos son esta gente Vengan, vengan para acá Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora sí No, ya saben que tengo Este vehículo Y no se quieren acercar acá Porque saben que voy a acabar con ellos Miren, se bajaron Se bajaron Ahí vienen Aquí no me pasa nada Porque eso tiene como Una tipo barrera Para que no pasen las balas Son tres Son cuatro Personas Punto rojos Que están por esta zona Miren la cantidad de zombies Que están llegando Me voy a vengar Me voy a vengar Por el del punto azul Que acabaron con él Era mi compañero Era mi amigo Y él me estaba ayudando Me iba a ayudar Apenas Ya que venía por él Sobreó bastante tiempo Para que esta gente Viniera y acabara con él Son como Somos el equipo Bueno Y está el equipo malo Algo así son Estas personas De los puntos rojos Al parecer les da miedo Y saben que tengo Este tipo de cargamento Este tipo de camioneta Vamos, vamos, vamos Vamos Por mi compañero Vamos Creo que ya Creo que ya Hay sobrevivientes Y una caja amarilla Perfecto Vamos a conseguirlo Vamos por ello Pero vamos a salvar A estas personas Ahora sí Espero que sí se pueda Aquí están todos Miren A ver Espero Son cuatro Espero que sí Quepan todos Aquí en la camioneta Por favor No, no, no No me disparen a mí Vente, carnal Usted también Usted también, señora Señora, señor Señor Señora 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 Véngase conmigo Gracias, gracias Ya tengo a todos Entonces Vamos a ver cuántos caben Cuántos caben Ahorita igual Los voy a llevar Al refugio Súbanse Súbanse No manches A ver Espero que sí No Solamente caben Dos en este vehículo Y se van a quedar Tres aquí No puede ser Amigos Esto ya no me está agradando Ocupo un vehículo Más grande Más Con más capacidad Para que se puedan subir Todos Vamos a ver si podemos Encontrar uno por aquí Bueno amigos Después de una gran búsqueda He encontrado este vehículo Que la verdad Creo que me va a funcionar Bastante Porque caben Muchas personas Entonces puedo ir rescatando A bastantes En esta ocasión Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muy bien Compartirlo Darle like Suscribirse En este canal Compartirlo En todas sus redes sociales Seguidme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Espero que les haya gustado Mucho Más de 2500 likes Déjenme sus ideas En los comentarios De que les gustaría ver En el próximo capítulo Y nos vemos Hasta la próxima